¡Vamos a ver si el chicle quema! ¡Vamos a ver si el chicle quema lo que chupa! ¡Nueve los despegadines en esta categoría, Pili! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué trinta era! ¡Qué trinta era y el número 94 empieza a dominar! ¡Dij, no, la música, sin duda, DJ! ¡Qué trinta era y empieza a dominar la competencia! ¡Seguido, Deliciero Silva! ¡Atención, piloto Artístico, Aromato! ¡Atención, piloto Artístico, Aromato! ¡Domina la competencia, Kérit Avera! ¡Seguido, cuida el sello de Deliciero Silva Jr. ¡La tercera posición para Ray López! ¡De la línea tiene López saliendo a la recta principal! ¡Sabe Kérit Avera! ¡Seguido, Deliciero Silva! ¡Atención, piloto Artístico, Aromato! ¡Atención, piloto Artístico! ¡Atención, piloto Artístico! ¡Atención, piloto Artístico, Aromato! ¡Pero el piloto de San Francisco de Macorique, Kérit Avera! ¡Está demostrando que él tiene la motocicleta! ¡Y él tiene el piloto! ¡Se ve a ver que Eliseo Silva ayuda a Ray López Avera! ¡Entrando a la parte trasera del circuito! ¡Gantando tres minutos para salir a la recta principal! ¡Presiona, Eliseo Silva, que es López Avera! ¡Presiona, presiona, presiona de nuevo! ¡Entrando a la recta principal! ¡Sabe gente, López Avera con un torpero! ¡El Eliseo Silva, el corte de brisa! ¡Los pervas para atrás! ¡López Avera! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tremendo ruido! ¡Tremendo pequeñín en esta categoría! ¡Piwi! ¡Vamos a ver dónde está el dinero! ¡En la parte sumosa del circuito se le saca! ¡López Avera! ¡Duelo de titanes! ¡Duelo de titanes en esta categoría! ¡Piwi, que es el día de principiantes! ¡Cuando pasen a la meta! ¡Le van a hacer señal de que falta una vuelta! ¡Se acerque a Eliseo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Presiona, se acerque a Imería! ¡Ese es el día! ¡Se acerque a la vuelta! ¡Se encuentra todo el tráfico pesado! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡López Avera! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dame la pastilla! ¡Se acerque el chão de nuevo! ¡Se están quedando los enfermos! ¡Banquia de Avera! ¡Viene el tráfico pesado! ¡Puede pasar muchas cosas! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tanquidó! ¡Tanquidó Eliseo Silva! ¡Encontró el tráfico pesado! ¡Viene a recibir la bandera 4! ¡El piloto de San Francisco de Macorí! ¡Endry Tavera! ¡Una posición para el cárcel Silva!